Saber para prevenir. Recomendaciones para seguir cuidándonos. En tu lugar de trabajo, las tareas deben planificarse para respetar la distancia interpersonal de 2 metros en todo momento. Deben evitarse aquellas actividades que impliquen aglomeraciones de gente. Deben organizarse el ingreso y salida laboral en forma escalonada para evitar aglomeraciones en lugares de trabajo y también en el transporte público. Minimizar el contacto entre el personal y el público o clientes. Siempre respetar el distanciamiento social. Usar dispositivos de protección de boca y nariz y lavarse continuamente las manos. Saber para prevenir. Cuidarte es cuidarnos. Lo importante está en las cosas simples. Santa Cruz. Gobierno de la provincia. ¡Gracias!